Yo también soy suroeste de Guanajuato, el ingeniero José Santos Magaña Ramírez. Como se muere la luz del día, ya no puedo más, tú me haces falta, vuelve conmigo, alto de mi alma, vidita mía. ¿Y adónde estás? ¿Y adónde estás? Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme sin agua y me vas. Y ay, 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 con vosotros, saludos al suroeste. Mátame cielo, ya podrás tener, y el mundo entero. Y entre tus manos, toda la dicha de otro cariño mejor que el niño. Mátame cielo, pero ya verás que todo acaba de morir. Mi alma en Venezuela, como yo me siento, siempre hace frío. Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme sin agua y me vas. Vuelve más. Claro que es Ibero, por ahí quedó ese tebito. Este segmento fue patrocinado por Salón Hacienda de las Flores, Avenida Constitución número 20. El mejor lugar en Pénjamo para tus eventos.